Mira lo que te voy a contar que el estúpido de mi marido tiene como 3 meses que no me le da leche al niño, al desgraciado Mira, solo bebe el guari, bebe el guari, mira, y me voy a traer la leche del niño Y mira, y ese pelo tan horrible que lo andaba a parecer loco En serio amor, ese es tu marido, un descarado, un sinvergüenza Ya le voy a decir yo, que se ponga las pilas, que me le de la leche al chavalo ¿Cómo lo voy a estar manteniendo yo? Que hace lo que era Dale pues mi amor, oye, te lo voy a agradecer, mi pa y mi popollito, me hasta espero, oiste Ay, perdición mi amor, no hay, perdición mi amor, no es decirle Dígale duro, si oiga el duro Tengo cuenta, aquí te espero Como hombre, como Que barbaridad, llevo tiempo de no ir a RH, no sé que se habrá hecho Eh, hija y piel, uno se muere, ve En vos estabas pensando, no, oye, ya perdido ¿Cómo estás pensando en mí? ¿Qué es esa cochinada? Sí, es que no tenía rato de no verte, te has perdido Perdido vos, no fregues, no sé tu mujer que tres meses de no aparecerte allá Y no le has dado nada de la leche del niño No, 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 espérate, espérate un momentito ¿Qué confianza tenés vos con mi mujer? ¿Y por qué ella te va a contar eso? A ver hermano, vos sabés cómo somos los brothers, preocupados, preocupados No, 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 eso como que no cuadra Pero mirá, ya dejando las varas No seas sinvergüenza, no seas cara de tubo No dejes que otro te esté manteniendo el chavalo Esa es tu responsabilidad, no la mía Digo, digo, es tu responsabilidad, no la de otro Mira loco, déjame a mí Yo sé que mi mujer es fiel Yo sé que mi mujer me ama Y mi chavalo está bien Porque ella es una mujer trabajadora, oíste No me va a engañar, jamás ¡Jamás! Dale, pues dale, pues dale Pone el vivo, ya sabes Dale, y nos vemos Amor A lo que tú sabes No sé lo que hiciste, pero por fin Me dio para la leche Después de tres meses ¿Cómo hiciste, mi amor? Para que mire cómo soy yo, mi amor Cómo soy yo, eh Es que le declaré, le puse imponente Le dije lo que él tenía que decirle, amor Por fin no me le va a faltar leche a mi chavalo ¿Está cortándote de ahorita o algo? Él me dio para la leche, pero córdate vos también No creas que solo vas a vivir encajando Oíste, si querías la gallina Tienes que querer a los pollitos Solo a tirarte la tapa y a encajarte ¡Estás loco! Quedemos así mejor, mira Él le da la leche al niño Y vos me das de comer a mí Y así felices todos Dale pues, amor No me exigas mucho, sí amor, oíste Dale pues, dale pues Nos vemos en la noche Está loca, hijo Está manteniendo un montón de entrenados Yo tengo un montón de entrenados por todos lados Hola que tal amigos de Facebook y Youtube Muchísimas gracias por ver siempre nuestros videos No olvides dejar tu like, tu comentario Suscribirte al canal, activar la campanita Y por supuesto en nuestra página de Facebook Búscanos como RH Montalban También te invito a que le des like a la página Y que no te puedas perder ninguno de los videos Activa siempre la campanita Gracias por ver nuestros videos RH Montalban ¡Estamos activos!